Hombres armados atacaron esta tarde a tres agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Chihuahua que, extraoficialmente se conoce, eran de la avanzada del gobernador Javier Corral y jurado, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado, los agentes no estaban asignados directamente a la seguridad de Javier Corral, solo se encontraban casualmente cerca de donde él se encontraba, sin embargo, vecinos del Club Deportivo San Francisco, grabaron un video en el que se observa a dos policías estatales escoltando a Corral para llevarlo a una camioneta gris, en el audio del video se escucha que una mujer y por lo menos dos hombres, lanzan gritos de apoyo para el gobernador, ánimo mi gober, Javier, estamos contigo, Javier, ánimo, Javier, El gobernador salió apresurado del Club Deportivo, momentos después de que atentaron contra los tres agentes, entre ellos una mujer, quienes se encuentran con lesiones leves y fueron atendidos en diferentes hospitales de la ciudad de Chihuahua. Este es el tercer atentado durante los últimos días contra agentes que resguardan al gobernador y al fiscal César Augusto Peniche Espejel. Hoy, el atentado ocurrió en las calles Barranca de Batopilas y Francisco Villa, casi al llegar al periférico de la Juventud, frente a una tienda de la cadena Oxxo. Los hombres armados llegaron en una camioneta Cherokee, color negro, y dispararon contra los agentes, quienes quedaron frente a la tienda junto con la unidad oficial. El pasado 5 de abril ejecutaron a un agente de la Comisión Estatal de Seguridad y a una guardia de seguridad privada que resguardaban el traccionamiento en el que vive el fiscal general, César Augusto Peniche, quien se encontraba en Ciudad Juárez luego de participar en una reunión regional de seguridad.